Detuvieron a tres empleados de limpieza del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ¿Por qué? Por hurto, porque se habían robado elementos personales, mercadería que llevaba un pasajero de una aerolínea. Esto ocurrió cuando todos los pasajeros estaban bajando de un vuelo que venía del Calafate y los empleados de limpieza subieron a la aeronave para lógicamente hacer sus tareas. ¿Qué pasó? Ahí un hombre, porque en realidad era un hombre, se había olvidado una especie de maletín en el que llevaba teléfonos celulares, dineros, algunas cosas de valor, exactamente. Y claro, este hombre, tarjeta de crédito y de débito, que era lo más importante, más que nada eran objetos personales. Pasó la máquina esta que te revisa todo entonces para subirse al avión, ¿no? No, no, él se lo olvidó en el avión, ellos hacen la limpieza del avión. Pero me refiero, para subir eso al avión, cuando vos ingresás con un maletín, con todo eso, evidentemente alguien te dejó pasar. Sí, pero tenía su celular y las tarjetas de crédito, no es una cosa... No, las cosas personales. ¿Cómo hubo todo eso ahí? Elementos personales, pero no, esto es otra cosa que ahora te voy a explicar. Ah, bueno. No, no te voy a explicar, vamos por parte, despacito. Ah, pensé que era todo esto. No, vamos por parte, eso lo encontraron en allanamiento. Vamos por parte. ¿Qué pasó con esta gente? La gente de estas tres personas, que eran tres hombres, que van entre, tienen 20, 23 años y 25, ¿qué hicieron? Encontraron eso y pum, se lo guardaron, se lo llevaron. Pero claro, no tuvieron mucha viveza, porque una de las tarjetas de débito la gastaron yéndose a un local de comidas, ahí mismo en el aeropuerto, se gastaron en comida. Y claro, cuando el hombre en realidad se la denuncia, el pasajero le dice, pero yo lo dejé ahí arriba, tiene que estar. ¿Qué pasó? Empezaron a buscar cámaras, se dieron cuenta que los únicos que habían entrado eran estos tres empleados. ¿Qué hicieron? Le hicieron un allanamiento en la casa, encontraron esa droga que ustedes están viendo, que era marihuana. Ahora les digo exactamente cuánto, porque no recuerdo, pero eran dos kilos, dos kilos de marihuana, y también se dieron cuenta que eran ellos los que habían gastado con la tarjeta de débito, hicieron algunas compras en el mismo aeropuerto. La verdad que, bueno, por eso digo, no fueron muy inteligentes. Tenían gustos caros los señores. Fueron detenidos por hurto. ¿Por qué? Porque no hay violencia acá, lo cierto es que tienen una causa y seguramente no van a seguir trabajando, porque además pertenecían a una empresa tercerizada. Pero los que los detuvieron e hicieron todo este trabajo de investigación fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que hizo todo desde el momento, vieron en las cámaras, vieron los elementos, rastrearon dónde se había usado, hicieron los allanamientos que son de la zona sur, allí en Tristán Suárez, en el Jaüel, por la zona, y allí detuvieron a estos tres hombres. Esto es lo que hicieron. Por eso hablamos de estos tres hombres que se complicaron además con estos elementos, porque en la casa encontraron que tenían otras plantas de cultivo de marihuana. Así que los detuvieron por robar las pertenencias a este pasajero y esto es la cantidad de marihuana que había. Lo que se conoce es hacer el tiro por la culata, Lili. Y sí, digamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Te haces el vivo y mirá lo que te pasa. Es que ahí con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con las cámaras, no podés hacer estas cosas. La verdad que era muy infantil el robo, pero lo cierto es que el hombre dijo, yo quiero mi tarjeta de crédito, mi documento, mi celular y todas las pertenencias que lógicamente le pertenecen. Bueno, la PCA se lo recuperó.